Bienvenidos amigos de Rumbo, estamos contentos porque tenemos una semana más con ustedes y estamos rumbo al cambio. Claro que sí, pero un cambio señores, muy fitness, ¿por qué? Porque estamos en FitMax, el día de hoy continuamos con estos programas especiales para que usted pueda mejorar su figura, pero lo más importante también es que usted pueda alimentarse y que pueda siempre permanecer con esa energía que usted necesita. De eso vamos a hablar el día de hoy, que es lo que pasa con algunos tipos de productos que a veces queremos utilizar, pero no a todos nos hacen lo mismo. Eso es verdad, y sobre todo vamos a tener la segunda medición del Body Transformation, porque estamos ya a mitad de camino y estamos viendo los resultados. ¿Cómo vas tú con eso? Yo estoy muy bien querida, así que te voy a callar la boca, te voy a poner un antes y un después. Ese día que tú me dijiste en televisión, no, ay no. Ah, sin bikini, ah. No, 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 el día que tú dijiste en televisión, si ella lo hace cualquiera lo puede hacer, no sé, yo le voy a demostrar que ya estamos a mitad de camino y lo bien que vamos querida. Ay Dios mío. Pero lo lindo es que tú y yo lo encontramos en la iglesia. Sí, claro, claro que sí, que nos hemos encontrado haciendo ejercicio. ¿Por qué? Porque hay que estar bien, por eso le traemos a todos ustedes este gran programa el día de hoy, de un lugar exquisito en Santiago, donde usted viene y realmente le van a decir qué es lo que usted debe tomar y cómo lo debe tomar. Eso sí, es verdad. Además, unos accesorios preciosos que trae Michelle, que conversó con Laudelin, que también fue parte de Rumbo. De nuevo, bienvenida Laudelin a Rumbo TV en esta ocasión como invitada, haciendo unas bellezas en telas, en caracol, decorando unas sandales preciosas. No, la verdad que las manualidades ahora están realmente a la orden del día y eso es buenísimo. ¿Por qué? Porque cada cual puede personalizar lo que quiere. Bueno, no hay tantas cosas que son iguales. Si tú tienes una sandalia de una forma, la tienes, si quieres los collares, todo. Eso es verdad. Eso es chévere. Y peligrosas el día de hoy, se torna muy serio, porque vamos a conversar de una situación que no solamente le compete a los haitianos. Yo creo que aquí hay muchos extranjeros que están en una situación igual que ellos, pero con un poquito más de ventaja. Bueno, una gran ventaja. ¿Por el color o por qué no? El color. Señores, bienvenidos a Rumbo desde Fitmax en la ciudad de Santiago. Hola a toda mi gente que sigue el segmento de modas. Hoy tengo el placer de entrevistar a una joven emprendedora, microempresaria, Laudeline Morel, diseñadora de su propia línea Manu Manu. Diseños elegantes, sencillos, bastante femeninos y lo más importante es que tienen un toque personal. Ella está aquí con nosotros acompañándonos. Bienvenida, Laudeline. Muchas gracias. Laudeline es una joven que se ha destacado en la ciudad de Santiago con estos accesorios. Laudeline, me siento honrada de que haya sacado un espacio para acompañarnos en este momento. Cuéntanos, ¿de dónde te surge esta inquietud de la moda y qué es lo que más te gusta de todo esto? Bueno, siempre he tenido una inclinación hacia la moda desde muy pequeña. Siempre personalizaba mi ropa y me hacía mis accesorios. La gente siempre me preguntaba, ¡ay, qué lindo! ¿Dónde lo compraste? Yo le decía, ¡ay, yo lo hice! Y de ahí surgió todo. Excelente. La verdad es que soy testigo de eso porque nos conocemos hace mucho tiempo y soy testigo de todas esas cosas que acabas de mencionar. ¿Por qué Manu Manu? Bueno, ese nombre surge del apodo que le tenía mi hermano, que ya no está conmigo y me pareció algo muy... Para llevarlo presente. Para llevarlo presente conmigo siempre y me pareció algo muy especial. ¿Qué Manu Manu tiene para nosotros en el momento? ¿Cuál es la tendencia? ¿Cuál es lo último de Manu Manu? Bueno, como podrán ver, mucho color para este verano, sandalias, accesorios para el pelo, pulseras, en fin, una variedad de accesorios para complementar cada look. ¿Cómo defines tu estilo? Bueno, me considero una persona muy extrovertida, divertida, que siempre le encanta ser diferente y soy muy versátil. Excelente. ¿Por casualidad te identificas con algún diseñador en particular? En verdad, al ser tan versátil, no tengo como un diseñador en específico, solamente que me guste lo que crea. Espontáneo. Exactamente. Ladeline, cuéntame, ¿cuáles son esos planes futuros para Manu Manu accesorios? Bueno, me encantaría expandirme a nivel internacional y nada, tener colaboraciones con otros diseñadores y nada, darme a conocer. Ok, la verdad es que espero que todos esos planes se te realicen con el mayor éxito y la gente se debe preguntar, estas bellezas, ¿dónde las podemos encontrar? Bueno, me pueden seguir en mi página de Instagram, arroba Manu Manu Accesorios, con mi número de teléfono, 829-677-569. Por mi parte encantadísima que nos hayas visitado de nuevo en Rumbo, tú sabes que esta es tu casa, nosotros un placer y un honor tenerte aquí, gracias en verdad. Ya saben ustedes dónde pueden conseguir estas bellezas de accesorios que nos encantan a todas para esta temporada de verano. Esto ha sido todo en el segmento de hoy, seguimos con mucho más. Bueno, en este momento estamos ya a mitad de camino en lo que es el desafío de Coaching y Rumbo TV en el Body Transformation 2015. En este momento estamos haciendo mediciones, en este momento estamos enseñando lo que usted ha logrado y yo también. Y le voy a callar la boca de Laida porque sí lo estoy logrando. Vamos a pasar con todos los participantes que estamos en este desafío Body Transformation 2015, Rumbo TV. Vamos a pasar con todos los participantes. ¡Suscríbete! 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 Cuando hablamos de ejercicio y cuando hablamos de dieta, la otra palabra que nos llega a la mente es la palabra suplementación. ¿Qué es la suplementación? Nosotros los nutriólogos utilizamos como suplementación para quizás alcanzar las metas que nosotros necesitamos con cada uno de los pacientes. Dependiendo del peso que tiene cada persona, yo tengo una cantidad de calorías que esa persona debe de consumir. Esa cantidad de calorías la tengo que distribuir entre proteínas, entre carbohidratos y entre grasas. Si quizás yo no alcance la cantidad de gramos de proteínas que yo necesite con esa persona por el peso que tiene en kilogramos, entonces ahí entra la palabra de la suplementación y quizás la utilización de algún tipo de proteína. Importante saber que para cada interés peculiar que tenga una persona, utilizamos una suplementación diferente. Por eso es importante acercarse a un profesional de la salud, acercarse a una persona especializada en suplementación que te pueda dar las recomendaciones en lugares. Existen diferentes tipos de proteínas, existen diferentes tipos de quemadores, existen diferentes tipos de aminoácidos, los cuales van a estar dirigidos al interés en particular que cada persona tiene. Por eso no nos podemos olvidar de que mi primo, de que mi compañero, de que mi mamá está utilizando la suplementación y yo voy a utilizar la misma. Siempre acérquese a su nutriólogo. Tengo una cantidad de calorías para utilizar con usted, tengo una cantidad de gramos para utilizar con usted, que si quizás la alcancé simplemente en el plan nutricional, no sería necesaria la utilización de una suplementación. Por eso, antes que todo, informe a su médico ante cualquier interés que usted tenga de utilizar suplementación al momento de hacer ejercicios. Bueno, amigos de Levidente, seguimos en nuestro rumbo en forma. Y la parte esencial es FitMax. Recuerden que estamos toda la hora transmitiéndoles de este FitMax, donde es una tienda, asesoría, pero sobre todo, hay amigos de verdad que les quieren y les quieren ayudar. Como el que se encuentra a mi lado en este momento, que es un amigo, un amiguito voy a decir, porque lo vi más o menos jovencito, pero ahora es un amigo de siempre. Alfredo José de Armas, una persona que sabe nutrirse y nutrir las personas. Qué bien, o sea, ¿viste cómo redondamos? Una persona que sabe nutrirse y nutrir a las personas, o sea, que es a usted que le vamos a hablar. Vamos en este momento a conversar sobre FitMax. Es un lugar en Santiago donde usted no tiene ninguna excusa para decir, por qué no estoy en forma, por qué no me nutro bien, por qué no soy diferente. Eso es lo que es FitMax. Dime cómo sale FitMax a Santiago, cómo llega al mercado, cómo llega a tu vida. Antes que todo, darte la bienvenida a la tienda. Ay, gracias. Qué bueno que finalmente llegaste. Pues mira, FitMax nace, tú sabes que venimos de la industria farmacéutica. Tenemos varios negocios de farmacia en Santiago. Y dentro de las unidades de nuestros negocios existía la nutrición, la suplementación. Teníamos una que otra proteína, vendíamos algunas barras. Y en su momento la categoría dentro de farmacia fue creciendo, dentro de nuestras farmacias fue creciendo. Y siempre Bernardo y yo, mis socios, teníamos el sueño de poder tener una tienda, porque también somos deportistas. Y somos usuarios, somos usuarios de los productos que vendemos. Entonces venían los amigos a preguntar, personas interesadas en la misma nutrición, en suplementarse. Y entonces decidimos concentrar lo que es la suplementación en un solo sitio. FitMax nace de un sueño, de una idea, de un deseo de dos amigos, de dos hermanos, de hacer una tienda donde se pueda reencontrar con los amigos que comparten el deporte que tú haces. ¡Qué bien! Y así nace FitMax. Tengo entendido que ustedes tienen también un sinnúmero de marcas que han confiado en ustedes. ¿Fue fácil que las marcas mundiales confiaran en una tienda solo como ustedes que le han dado el nombre a las marcas? O sea, FitMax inicia en un punto donde de repente usted no sabe qué es lo que es FitMax, porque cuando llega aquí es una tienda de marcas. Entonces esto es realmente confiar demasiado en un establecimiento. Fíjate lo que pasa. Nosotros como tienda tenemos las principales marcas reconocidas a nivel mundial. Sin embargo, manejamos dos marcas de manera exclusiva. Una se llama Biotech USA. Esa la adquirimos a través de un amigo que tiene tiendas en Madrid. Y entonces también tenemos SideTech Nutrition. Te cuento de SideTech Nutrition, que es la marca número uno reconocida a nivel de Europa y con todas las certificaciones y con una gama de productos de más de 800 productos en todo lo que es nutrición y suplementación. Tú hablabas un poquito al principio de la confianza, de cómo llegan esas marcas a nosotros. La base nuestra de negocios es la farmacéutica. Y para estar detrás de un mostrador o manejar una empresa farmacéutica, debes saber lo que vendes. En ese sentido, nosotros ya tenemos la base de... Una segunda generación. De medicamentos, hablar de las cosas que vendemos. Entonces, tanto yo como mi socio, más mi socio Bernardo, que se ha hecho su certificación, ha hecho sus estudios en nutrición, y entonces ahí conectamos con estas personas que nos vinieron a ver y bueno, ya es historia. Alfredo José, yo sé que la gente piensa, cuando piensa en nutrición es en proteínas solamente, pero la variedad que yo veo aquí de quemadores, de aminoácidos, de tantas cosas que van a beneficiar al cuerpo que se quiere poner en forma y al que no se ejercita también, dime qué es lo que podemos encontrar. Porque más adelante, más adelante con Bernardo, me quiero entrar en nutrición. Quiero que esa parte me la desglose él muy bien. Pero háblame tú de todo lo que podemos encontrar en FICMAX. Fíjate, la nutrición se ha convertido en algún momento en una moda, que ya hoy es un estilo de vida. Y las grandes industrias se han movido hacia ese estilo de vida. Aquí vamos a encontrar pan de la marca P28, con un alto contenido proteico. Tenemos el flatbread, que es para hacer pizza, para hacer rollo. De alto contenido proteico también, pero conseguimos las barras, pero conseguimos mantequilla de maní. O sea que es una gama de amplios productos que no los comemos a diario, pero ya vienen diferenciados de lo que es un producto normal como lo conseguimos en el supermercado. Ahora le han quitado azúcares, ahora le han quitado grasa y le han puesto un poco de proteína y lo han hecho, han mejorado el producto para fines de fitness. Mira, hay un grupo de restaurantes que están metiéndose de lleno en lo que es la comida light. ¿Pueden estas personas conseguir a nivel de restaurante también estos panes, estas masas para pizza? O sea, ¿ustedes se la pueden hacer llegar también? Sí, correcto. ¿En las cantidades que sean? Sí, claro que sí. ¿Por qué viene eso? Sí, fíjate que hablando de restaurante, nosotros tenemos el Protein Bar, que es algo que vino a diferenciarnos a nosotros como tienda a nivel nacional. Aquí tú puedes beberte el batido que tú quieras y podemos romper un poco con el tema del mito de que la proteína sabe mala. ¿Verdad? Mira, tú sabes que eso me desea. No, ya eso no. ¿Eso sabe a medicina? No, no existe. Porque hay unos blender, hay unas mezclas que ya nosotros rompimos con eso. O sea, tú puedes echarle un pedazo de fruta, le puedes echar un poco de avena, le puedes echar granola, le puedes echar mantequilla de maní y puedes distorsionar ese sabor y convertirlo parecido o tan bueno como una malteada de cualquier helado comercial que hay en la calle. Ay, qué maravilla, señores. Riquísimo. Yo estoy deseando que finalmente la ciencia llegue a ser tan evolucionada que lo que sabe bueno también sea bueno para la salud, que se ponga flaquito. Porque normalmente, y no se lo diga nadie, todo lo que es delicioso al paladar, como que no es tan bueno para el cuerpo, pero somos acuerdos entre tú y yo. Definitivamente. Bueno, mire una cosa, a mí lo que me gusta de Fit Max es que vengo aquí, de repente me encuentro en este maravilloso y fabuloso, donde estamos haciendo rumbo, pero también en un barcito, donde la gente viene, se hace súper batido, pero ustedes también le dan como en forma de clase, ¿no? ¿Cuánta gente podemos venir aquí para que nos digan, enséñanos a comer? No, todo el que quiera venir. Todo el que quiera venir. Obviamente tenemos unos amigos que también están aquí, que nos ayudan en la parte de nutrición, con orientaciones a las personas. Vienen deportistas de todo tipo de actividades, ciclistas, gente que corren, fisiculturistas. O sea, Fit Max está abierto a todo público. Aunque no hagas deporte, también puedes entrar a Fit Max. Y es como un rinconcito para lo que estamos en esto, de verdad, también. De tu época era Talanca. ¡Ay, verdad! Un rincón de amigos. Un rincón de amigos. Así es. Esto es un lugar de amigos. Yo me acuerdo. Eso es un lugar de amigos, sí. Yo me acuerdo. Nos llegó diferente. ¿Era rincón de amigos o lugar de amigos? Lugar de amigos. Señor, ahí sí, Talanca. Fit Max es un sitio donde se reencuentran los amigos. Es un sitio donde se reencuentran los amigos que piensan que la proteína sabe mala, que solamente podemos conseguir este tipo de productos en gimnasio o en pedacitos de farmacia. Usted tiene un lugar donde se le orienta, donde usted viene y come, donde es un lugar de amigos y donde sobre todo usted lo tratan en familia porque así me siento yo. Y si usted quiere sentirse así, solamente tiene que venir. Bueno, pues nada. Decirle a toda la tele audiencia que es bastante amplia, que estamos abiertos. Fit Max está en la Juan Pablo Duarte 185 en Santiago. Estamos en Moca también. Y como primicia, vamos a abrir una tienda en Puerto Plata. Ay, qué bien. Sí, en el Gold's Gym de Puerto Plata. Sí. La inauguración va a ser el día 3 de julio. Estaremos allá. Y como tienda, aparte de la gran gama de productos que te ofrecemos, lo más importante es que vas a encontrar orientación. Alguien que te diga qué debes tomar y cómo debes hacer. Recuerde que Fit Max es el lugar de amigos. Su lugar. Continuamos aquí en Fit Max. Señores, yo me estoy tomando una proteína de ciruela, pero deliciosa. Bueno, la bien de fresa, querida. Hacemos un poquito de ejercicio aquí. Sí, es bueno que hay bicicleta, podemos montar. Bueno, fabulosa. Porque parte del problema de que hay gente que no le gustan las proteínas son los sabores. Sí, claro. Pero tú hablaste un poquito de eso. Hable de eso. Y tú sabes qué es lo bueno de esto. Y mira qué chulo este trinconcito, tú ves. Como para dos mujeres peligrosas dar una... No, lo bueno de todo esto es que te la preparan y tú te la tomas y listo. Ay, querida. Nada más si es que venir. Bueno, señores, pues llegó la hora cero. El D-Day llegó aquí a la República Dominicana con el asunto de los inmigrantes de todas partes del mundo. No son solamente haitianos. Lo que pasa es que dicen las estadísticas que el 94% de las personas que fueron a regularizarse son haitianas. Wow. Y que el 6% está entre chinos, europeos y otras naciones. Entonces, ¿cómo que no vamos a ser? No, yo no sé. Lo que pasa es que aquí, como cuando te ven blanquito y caminando por la calle, aunque sepan que tú no eres dominicano, nadie supone que tú eres ilegal. Lamentablemente. Entonces, como que el pobre color de los haitianos es como, miren, búquenme, chequenme, pero señores, váyanse a Cabarete, váyanse a Susúa. Sí, no, hasta todos los lugares turísticos. Nuestro país también está lleno de muchísimos venezolanos que han venido huyendo a la situación política que hay en Venezuela, como otros le huyen a otras situaciones. Entonces, lamentablemente, aquí nosotros nos tenemos que incluir todos, pero más a los haitianos que a otras personas. Pero yo no he visto que han preparado aviones, nada me he visto que han preparado guaguas. Bueno, porque como que se van a preparar aviones que van a ir a China, a Japón, se van para Europa y se van a ir a Venezuela y van a ir cerquita. Es que hay de todas las naciones, señores. Hay colombianos, hay venezolanos, hay mexicanos, hay de todas partes. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, aquí están diciendo que es que salen más caros los aviones. No, tú sabes que es una cosa también, mira, que el tipo de inmigrante tiene un estatus social diferente y un estatus económico diferente. Sí, pero mira los chinos, señora, los chinos, porque miren, ¿ustedes saben lo que pasa? Que los chinos, donde quiera que están, hacen su comida y ya se trancan ahí. Pero es muy raro tú ver a un chino que contrata un dominicano también para... No, porque ellos se ayudan uno con otro. Y se congregan ahí. Y se congregan ellos mismos. Mira, y además, los chinos, como lo que hacen es cocinar y les gusta el negocio de la comida, pues no andan mucho en el medio porque ni tienen tiempo. Pero el haitiano ha pasado a ser el bracero dominicano. Claro que sí. El que va al campo, el que le construye su casa. Yo no estoy a favor de ningún inmigrante que venga a estar ilegal, de ningún ilegal aquí. Yo estoy a favor de que todos nos legalicemos. Así que nosotros vamos a Estados Unidos y somos parte de ese grupo que se va a ilegales buscando una oportunidad. Vienen a nuestro país. Vamos todos a hacer un esfuerzo para que todo el mundo se legalice, pero vamos a tratar de que sea equitativo. No, y también, tú sabes qué pasa, es también que tenemos que tratar de que le cuiden su persona. Sí, sí, sí. Porque a los ilegales es verdad. Por ejemplo, vimos hasta hace algunos meses en Estados Unidos una cantidad de niños que estaban en refugios, en la frontera con México, que vienen desde Guatemala, desde Honduras, desde El Salvador, desde todas partes, unos por la violencia, otros por el hambre, otros por la falta de trabajo, de oportunidades. Pero es como te decía hace un momentico, nada más hemos visto guaguas. Aquí nada más se ven guaguas a Haití, después aquí no se van a otro sitio en guaguas, nosotros somos una isla. Comiencen a preparar barcos, aviones. Entonces, preparen aviones a todos los ricachones, entonces también que le presten los aviones para que ustedes puedan llevarse a otra gente. Y hablando de ricachones, mi amor, aquí sí que es una boda, mira. ¿Cuál? ¿Tú fuiste? No, yo no fui, no. Esa es una liga mayor, querida. ¿Y por qué tú no fuiste? Muchísimos aviones ahí, el aeropuerto estaba lleno de aviones privados. ¿Y dónde fue eso, mana, que a ti no te invitaron? Aquí, aquí en Santiago. Ajá. Pero un bodorio. Pero no fue como, por ejemplo, la última boda que sonó fue la de María. ¿María? ¿Quién María? Sí, bueno, la de los Mejía y... Ah, no, 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 pero esta fue para allá, esta fue aquí en Santiago. Pero esa fue la última que yo vi. Y todo el mundo viene a su avioncito privado, así como nosotras. Cuando nosotras, ¿qué vamos en aviones? Ah, tú vas en aviones, como tú quieres mandar a los chinos. Bueno, déjame decirte que una vez fuimos a Cap Can en un avión, y el avión estaba tan detartalado que yo dije, señores, todo vuela. Y todo el mundo me quería matar en ese avión, porque aquel avión, lo último que tenía era como una tabla ahí, yéndose del piloto, donde yo dije, señores, la verdad que todo vuela. Voy en ese país. Pero yo no vine en ese, no. Ah, yo me monté en otro. Pero no nos van a decir de quién fue la boda. Bueno, sí, se casó la última hija de Pam en Yunén. Ah, bueno. Pam en fin, que de Yunén y de Albertico, pero eso fue un bodorio, bodorio, bodorio. Qué bueno, pero muchas felicidades, que sea para siempre. Claro, claro que sí. Yo creo que ya era la que decían que estaba un poquito, tenía un romancito con... Con Alex, Alex Rodríguez. Entonces, eso fue una boda chévere. Bueno, pero no fue con Alex, ¿eh? Por otro lado, señores, también, por un... Bueno, hay personas que han dicho que está muy mal que Marta Heredia. Marta Heredia hizo un show en la RD Fashion Week. No, en RD Fashion Week. Pero solamente en esa parte salió Marta Heredia. Pero yo vi un reportaje en donde todas las internas estaban en el desfile. Ajá. Una cantidad de... Eran como 40 y pico de internas. Unas estaban modelando, otras estaban, cantaron, otras estaban, eran diseñadoras. Vimos discapacitados, modelando en sillas de rueda. La verdad que fue esa parte del evento realmente fue muy humana y muy, y muy bonita. Porque se ve que hay, que están incluyendo a cualquier tipo de persona para que no haya discriminación. Vi una muchacha lindísima en una silla de rueda con un traje rosa que lo estaban modelando. Y te digo que de verdad... Pero entonces la gente nada más ha hablado de Marta Heredia. Mira qué es lo que pasa, señores, señores. ¿Qué es lo que hemos tratado de hacer con estas cárceles modelos? Es integrar a las reclusas de nuevo a la sociedad. Así mismo. Y cuál es la forma en que usted puede integrarla a una sociedad productiva, dejándola desde allá adentro, ser parte de nosotros en los momentos que sean. En esta ocasión fue excelente que diseñadoras, modelos y Marta... Y algo muy importante. También participara, señores, porque ella era famosa. No, sobre todo. Oye, algo muy importante, Arely, es que la mayoría de los trajes estaban diseñados por ella y eran con material reciclado. Maravilloso. Así que bravo, bravo, bravo. Eso, además, sabían de la comunidad LGBT, también estaban, estuvieron modelando. Quiere decir que incluyeron prácticamente a toda la sociedad. Esperemos que el presidente, bueno, al momento de grabar este programa, en unas horas ya el presidente va a hablar. Vamos a ver si nos recordamos de la voz del presidente, porque como él como que no dice nada, entonces ahora es que él va a hablar algo. Vamos a ver, pero además de eso, te quiero decir, porque vi una parodia de una comedia de unos, porque se estaban haciendo pasar por Haitiano, que decían, miles presidentes, nada más queremos cuatro años más, así mismo, como dijo usted, solo cuatro años más y por ahí mismo nos vamos en fila india. Es que le den cuatro años más. Entonces, es porque eso fue lo que él dijo, que nada más quería cuatro años más, ni un día más, ni un día menos, solo cuatro años más. Bueno, hablando de treguas y hablando de cosas así, señores, hay alianzas que pueden ser peligrosas. Ya, deja eso. Como somos tú y yo, juntas. Somos peligrosas. Bueno, ahora sí, como les prometí, estoy con una proteína deliciosa. De verdad que no hay excusa para no tomarla y degustarla. Por eso me encuentro con el experto. Con el experto en proteína, con el experto en nutrición, pero sobre todo la persona que nos va a hablar de los mitos, de las realidades, de las proteínas, de los aminoácidos, de los quemadores. Bueno, aquí me encuentro con Bernardo Frías, una personalidad en lo que es nutrición y sobre todo quien es parte o la segunda parte de lo que es FICMAX. Alfredo José y el señor Frías lo van a recibir a usted y sobre todo lo van a orientar. Vamos a saber nutrirnos y a saber vivir bien, con una vida sana. Qué bueno que nos recibes. Nos hemos cogido a FICMAX para nosotros y para ustedes también, porque tenían que irse y lo hemos cogido a ustedes aquí. Así que no se van hasta que no terminemos este programa. Háblame de cómo te sientes de tener en tus manos la salud de tanta gente. Muy bien. ¿Por qué sucede tener la salud en las manos? Bien, porque esto fue algo idealizado, no es algo improvisado, fue algo planificado y obviamente uno tiene la satisfacción de disfrutar cuando amigos o clientes logran los objetivos con las recomendaciones que hacemos. Qué bien. Qué bien. Vamos a hablar. De verdad, Bernardo, mira, hay tantos mitos y realidades sobre lo que es la proteína, si quién debe tomarla, a qué edad debemos comenzar. La pregunta que se cae de la mata, como decimos en buen dominicano, es, ¿la proteína es para todo el mundo o es solamente para las personas que están haciendo ejercicio, que se están entrenando? Las proteínas son fuente de vida. Las proteínas deben de tomarla todo el mundo. De hecho, cuando un niño nace, la leche materna que ustedes le dan son fuente de proteínas. Ok. De igual manera, es muy común ver personas incluso de avanzada edad o postrada que le dan suplementos en latitas. Si usted lo lee, su tabla nutricional se va a dar cuenta que son calorías, grasas y proteínas. ¿Qué tú le recomendarías a esas personas que están haciéndose un daño ellos mismos? Realmente nadie toma proteína para hacerse un daño y es muy correcto. Ah, no? Qué bueno que me escondiste. Es muy correcto lo que tú dices, en el sentido de que una de las inquietudes que nosotros sentimos cuando conseguimos conseguimos la idea de Fit Magic, era que tú puedes ir a un lugar donde encontraba un suplemento que lo usó una persona X con un perfil metabólico totalmente diferente a una persona Y y le decían, mira, esto lo uso yo, lo usó un amigo y compraba un suplemento y no encontraba nadie que pudiera con base científica darte la recomendación adecuada. Eso fue uno de los puntos principales por el cual hoy estamos aquí y es justamente la idea de poder nosotros recomendar la proteína adecuada para cada persona y para cada objetivo específico. Una proteína puede ser mala desde el punto de vista de la necesidad y de la persona que lo use. No hay proteínas malas, lo que hay es malas recomendaciones. Exactamente, y tú decías que depende de cuál es la necesidad que cada cuerpo tenga, ¿no? O sea que cuando una persona viene aquí tú tienes que hacerle más o menos un análisis de qué es lo que la persona quiere, con qué sí se está entrenando, si no se está entrenando pero también tengo también una parte de la población flaquísima que necesita un tipo de proteínas. Nosotros tratamos y de hecho hacemos evaluaciones donde dependiendo si la persona hace cierto entrenamiento de pesas tratamos de orientarles sobre la parte de biomecánica, de fisiología del ejercicio y adicionar a esto qué recomendación de suplemento debe utilizar. Lo común es que tú utilizaste algo, te sentiste bien y lo recomienda a otra persona. Sí. Tasa metabólica totalmente diferente, edad, gasto energético totalmente diferente. Nosotros, personas que llegan aquí a la tienda, procuramos ahí como un básico. Ya. En la parte de cuestionarlo y basado en eso podemos rápidamente hacerle la recomendación de qué tipo de proteína es la que esa persona necesita. Háblanos un poco de esa lucha desenfrenada que tenemos en la mujer, sobre todo, por rebajar y queremos hacerlo de una manera tan fácil como tomar una pastillita que es un quemador de grasa. Con relación a lo primero que dijiste, ya hay historia de que llevar un plan de suplementación es difícil. Sí, eso es lo que digo, ya no es difícil. No solamente en el VAL hacemos mezcla. Nosotros manejamos esta marca que es Sighten Nutrition, que es una marca que es líder en todo el continente europeo. Es la marca que más sabores de proteína tiene en el mundo. Para que tenga una idea, esta marca tiene proteína, por decirte, de pistacho, que eso no existía, eso nadie lo ha visto. En heladitos nada más. Nosotros te podemos hacer un batido de pistacho que rivaliza contra una malteada de pistacho. Nosotros tenemos proteína de chinola, chinola con chocolate. Eso en el mundo nutricional no existía. Bueno, pues esta marca europea trae un sinnúmero de mezclas de sabores que usted no necesariamente tiene que hacer esto. En el caso del VAL, tiene la ventaja de que si usted tiene dificultad para tomar, nosotros le invitamos. De hecho, hacemos un desafío. Si no le gusta, no la pague. ¡Ay, qué maravilla! Fíjate si estamos seguros del producto que ofrecemos. Puede venir a testear el sabor, la mezcla y de ahí esa garantía. Con relación a los quemadores, es siempre una de las preguntas que más se realiza cuando vamos a actividades, a charlas, si funcionan, si todo el mundo puede utilizarlo. Lo primero es que si funcionan, lo único que siempre hacemos la observación y la recomendación de preguntar si la persona es hipertensa, si la persona es diabética, si la persona tiene alguna enfermedad crónica, algún tipo de enfermedad que compromete utilizando un producto de esto. Porque por lo regular, esto es un cóctel de muchas sustancias, hierbas, algunas sustancias elogénicas. Y por eso ocurre que a muchas personas un quemador que a ti te va muy bien, tú lo recomiendas, pero le da taquicardia. Tú lo recomiendas, pero no le dejas dormir, le da insomnio. Entonces, eso es algo muy particular. Siempre hay que hacer preguntas básicas. No es que si una persona tiene dentro de su perfil alguna de estas situaciones, no lo deba de usar. Lo que sí es que les recomendamos que consulte a su médico y ya debe de venir del médico. O en otras ocasiones le recomendamos, vamos a hablar con el médico y ya hablamos un lenguaje donde podemos entendernos, incluso qué otras opciones podemos ofrecerle para que el médico la considere. Y si así lo ve pertinente, bueno, pues te dé ok. Perfecto. O sea que ustedes están trabajando siempre a la mano con un médico. médico, aparte que como ya sabemos que con la familia de armas es una familia de la segunda generación de farmacia. O sea que por aquí hay médico por todos los lados. Vamos a ir a un corte comercial. Cuando regresemos, vamos a seguir hablando sobre los quemadores, sobre las proteínas, pero también los energizantes. En esta vida donde tenemos tantas cosas que hacer, como que se nos gastan las baterías de vez en cuando. Y cuál es el papel que tiene un energizante a la hora de que usted necesite de nuevo retomar el día. Regresamos. Bueno, seguimos con Bernardo con esta rica proteína, pero también teníamos que hablar de energizantes, de muchas cosas más que usted puede encontrar en este lugar. Háblame tú que sabes de, te conoces de esta tienda también y de las cosas que necesita la gente para sentirse sano sobre todo. Que yo te voy a hablar de los errores que la gente comete. Bueno, ya usted hablaba hace un ratito, nosotros ofrecemos más de 20 variedades de tipos de barras, todas con alta densidad nutricional, papitas de proteínas, galletas de proteínas, brownies de proteínas. Y adicionar a esto, nosotros ofrecemos todas las vitaminas y minerales en sus partes o ya unidas. Ofrecemos colágeno con ácido hialurónico, la mujer que está muy enfocada a su piel, al pelo, a las uñas. Mi amor, pero eso es para mí, para la de la edad. Bueno, pues nosotros tenemos esa combinación, un producto europeo con todas las certificaciones de calidad sanitaria. Adicionar a esto, ofrecemos todos los tipos de aminoácidos, quemadores, pre-hormonales, L-carnitina, creatina. Hablando de esa creatina y de pre-hormonales y todas esas cosas, ¿cuál es el mito de que la creatina te retiene el líquido, que tú te inflas? Háblame de eso. Eso, mira, esos son de los errores que cometemos. Bueno, es una de las cosas que más se escucha en los gimnasios. La creatina, luego de las proteínas, es el suplemento con más estudios clínicos que existe en el mundo. Está más que demostrado que contribuye al desarrollo muscular, fuente de energía, creación de ATP. La gente lo relaciona, principalmente los fisiculturistas cuando van a competir, de que retiene agua. Realmente la creatina a nivel muscular demanda mucho líquido intracelular, pero nadie que use creatina, y yo soy un usuario, nunca he andado hinchado. Usted nunca ha visto ningún fisiculturista, menfisi, bikini, cualquier categoría, que anda con una situación de un edema, que anda hinchado. Entonces, es un tema de sentido común y de lógica. Si la creatina, quizás después de la proteína, es el suplemento que más se vende en el mundo, ¿cómo es posible que no conocemos la primera persona que anda hinchada por usar creatina? Entonces, eso entra en la categoría de mitos. Incluso, incluso, si tú tienes retención de líquido y agua, hasta una piscada de un mosquito algo te va a inflamar más rápido. Es lo que tú dices, yo no he visto a nadie con una inflamación. No, no, no. Esos son parte de los mitos que existen. Exactamente. Y hablando de los energizantes, normalmente, Bernardo, muchas veces se nos agotan las pilas. Ya a media mañana hay personas que se sienten que están cansadas, quizás no durmieron bien, o a media tarde, antes de ir al gimnasio, sienten que, ay, no tengo ganas de ir al gimnasio. Entonces, ahí entra un energizante, o ¿cómo tú lo usarías, cómo tú lo recomiendas el día? Bueno, los energizantes, muy parecidos al tema de los quemadores. Sí. Hay que realizar preguntas. Definitivamente funcionan. Qué bien. Sí, hay que hacer la observación de que si lo toma muy tarde, así como te activa, volvemos al sentido del razonamiento. Si me activa, puede ser que tú seas muy sensible. Te activa tanto que entonces no puedes dormir porque tú entres a las 7 de la noche. Exactamente. Entonces, aquí, importante, hay energizantes que son recomendables solamente tomarlos en la mañana o a principios de la tarde. Hay otras fuentes de energía que no te van a afectar como los llamados pre-entreno, que sí pueden producir esto. Entonces, hay otras vías que te van a dar energía sin provocarte, digamos, ese efecto indeseable de utilizar uno de estos productos. Aquí también siempre hay que preguntarle a la persona si es hipertensa, su nivel de sensibilidad. Siempre lo más importante será tener la recomendación de una persona con conocimiento, que te indique lo que tú necesitas. Sí, es verdad. Porque de ahí que viene que un producto se le dice ser malo o ser bueno. No hay productos malos. Lo que hay es recomendaciones malas. Mira, yo de verdad pienso que venir a FitMax es una obligación de toda la persona que se siente quererse. Porque aprender a nutrirse es ya parte del estilo de vida modelo. Lo que yo sé es que no podemos dejar los malos hábitos, porque de vez en cuando hay que portarse mal. Yo le hice una pregunta y le dije, tú de vez en cuando te portas mal, tú haces tu desareglo. Me dice todos los días. Lo importante entonces, ¿qué es? Cuando uno, porque cómo dejamos ese quesito frito, esos mangucitos de vez en cuando, señores. No es que usted cambie la vida de su comida. No es que usted de vez en cuando no se siente con su platico de mangú, señores. Eso es buenísimo. Con un sancochito dominicano. ¿Qué hacemos? No, definitivamente que cada caso es particular. Pero tú tienes razón. Tú me comentabas que muchas veces va a los lugares y ve a la gente contando calorías, buscando. Se supone que yo hago ejercicio, hago una dieta. Yo respeto cada quien. Si usted es atleta y tiene una meta, usted va a una competencia nacional o internacional en el área que usted practique. Claro. El tema de los valores nutricionales por horario, seguir esto es importante. Es importante. Pero no podemos nosotros en la búsqueda de mejorar un estilo de vida, se convierta esto a su vez en algo que nos mantiene estresados. Claro. Es decir, tú por un lado estás comiendo o contando calorías, pero tú te estás sometiendo a un estrés. Una presión psicológica terrible. Y cuando tú te estresas, produce una hormona que se llama cortisol. El cortisol te inflama a nivel y te baja tu defensa. Así es. Tu mecanismo de defensa. Entonces, tú te vas a encontrar con personas que te dicen te dejo porque me toca comer. Y dejan todo. Entonces, no es nuestra recomendación. Hay que hacer su desarreglo y tratar de mantener el equilibrio. El equilibrio, como todo en la vida, señores, si es. Por ahí suena, ustedes estaban haciendo un batido para Adelaida y tú y yo nos vamos a dar un trago de proteína a la salud de todos los amigos televidentes inteligentes que de ahora en adelante van a venir a FitMax para que le den toda la información sobre cómo nutrirse bien, cómo comer bien, cómo hacer de esto un estilo de vida. Así que a tu salud, a la mía y a la suya, amigos televidentes. Bueno, estamos en la época de ustedes sentirse y lucir bien. Ay, Dios mío. Mira, mira ya por dónde va. Eso sí, que yo creo que yo no, hasta mañana yo no como. No, no, no. No, no, no. Porque es muy nutriente, muy rica. Sí, y buenísima. Bueno, señores, desde aquí de FitMax le agradecemos a todos ustedes que nos hayan acompañado en este día en donde todo lo que hemos presentado es salud por fuera y por dentro. Y por dentro. Porque a veces uno dice que yo estoy bien, diga, yo estoy bien por fuera y por dentro. Tiene que ponerse bien. Bueno, si tú te pones en manos de un médico, en manos de un buen nutricionista y de un buen gimnasio, tienes que estar bien por fuera y por dentro. Así que estamos nosotras. Pero tú eres lenta, mi hija, porque yo comencé después de ti. No, no, es que yo hablo más que tú, linda. Eso es lo que pasa. ¿Tú crees? Sí. Amigos televidentes, les tenemos una invitación abierta para la próxima semana. Recuerde que sabemos que el rumbo de nosotros hoy es FitMax, pero la próxima semana no sabremos dónde vamos a estar. Hasta la próxima. Si lo quieras saber, descúbrelo. Y sintonicemos.